Seguimos con más información local y una madre de familia indocumentada de Utah rogó ante los medios de comunicación que no sea deportada a su país natal. La madre de cuatro ha recibido una orden de deportación para el mes de octubre. Durante la conferencia de prensa, María Santiago García describió cómo ella sufrió como huérfana, abuso sexual, y logró escapar de Guatemala para poder tener una mejor vida en los Estados Unidos, aquí en el estado de Utah específicamente en donde ha vivido por los últimos 14 años. No, nada, solo porque no me presenté a la última corte, que yo jamás me enteré que tenía una corte, entonces ahí me deportaron en ausencia. Y yo me enteré, me deportaron en el 2006, 2007, yo me enteré hasta el 2013. Y como le dije al de Administración Yoja, yo siempre que me cambio de casa, yo cambio mi dirección, porque hasta hoy me llega la orden de deportación y me dice, no sabemos por qué. Y esa fue su respuesta. La que me llegó en marzo decía que tenía que salir antes del 31 de mayo. ¿Y qué sucedió? No pude salir, compré el boleto, lo perdí, porque no me aceptaban una parada de deportación si no compraba un boleto. Lo compré e incluso no la aceptaron, la parada de deportación, pero no me pudieron sacar porque no tenían mi pasaporte, ellos no encuentran mi pasaporte, ellos lo perdieron. Y me querían obligar a ir a Denver a sacarlo, pero le digo, yo no tengo, ¿cómo ir a Denver? Yo no tengo dinero, yo soy sola, yo trabajo, yo hago tamales, pero no me alcanza el dinero para decir, ahorita agarro viaje y me voy. Entonces ahorita están esperando que venga el consulado para sacar mi pasaporte. El senador de Utah, Jim Davakis, también estuvo presente en esta reunión en la cual se mencionó que ICE puede permitir que inmigrantes indocumentados como María permanezcan en los Estados Unidos por razones humanitarias. Sin embargo, las nuevas pólizas del presidente los tiene de forma rutinaria, negando pedidos como los de...